Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello, opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Como siempre, con el análisis de la semana, junto a José González, gerente asociado de GSGA Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como siempre, tenemos tres temas para ustedes. Este es el primero. Fiscales anticorrupción de capa caída. Transcurridos, vamos, alrededor de siete años, desde el destape del escándalo Odebrecht a nivel mundial y, por supuesto, en el Perú, y al anuncio de la caída de toda la clase política nacional y que todos iban a estar presos y que íbamos a llenarnos de millones recuperados, la verdad es que ha habido más fuegos artificiales que cosas concretas. Y es lo que empieza hoy a reventarle en la cara, sobre todo, a quienes han personificado la guerra anticorrupción, entre comillas, que son los fiscales Vela y Domingo Pérez. Y ya hay gente que pide sus cabezas porque, en realidad, más allá de habernos llenado de prisiones preventivas forzadas, que son saltos a la garrocha, a una labor de un fiscal decente, no hay, en realidad, nada sustancioso. Entonces, allí la reflexión con los amigos del podcast y con mis colegas, Juan Carlos y José, es, ¿realmente han avanzado? ¿No han avanzado? ¿Valió la pena el trabajo? ¿Somos duros con ellos? Juan Carlos. A ver, creo que hay dos factores que han llevado a este, yo sí lo llamaría fracaso de la fiscalía. Ah, con todas tus letras, así. Sí, yo sí lo llamaría fracaso porque, claro, son años en donde han dado nombres, se ha acusado a personas, se ha puesto un medio de comunicación, se ha detenido a personas y sin demostrar hasta el momento ningún delito que figure realmente en el código penal. Se ha forzado la figura esta del lavado de activos traído desde lo que es el tráfico de drogas para forzarlo como figura en el uso de dinero o donación de dinero para campañas políticas para dañar evidentemente y forzosamente a partidos políticos con intenciones evidentes y claras. Sabiendo que eso es casi imposible de probar porque tú tienes que probar que la persona que recepcionó el dinero, que recibió el dinero, sabía de un origen ilícito, cosa imposible. Y además tienes que demostrar el origen ilícito, entonces, y eso se dijo hace siete años. Así es, así es. Miles de voces y muchas voces dijimos, oye, ¿para qué forzar una figura que al final no vas a demostrar que es posible? Mejor cambiemos las reglas de juego del financiamiento político para que esto funcione de otra manera y se transparente justamente el financiamiento y funcione de una manera que haga productivo, digamos, la consolidación de los partidos porque tampoco se ha logrado eso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no hay información, no hay avance en la acusación. Es como si la Fiscalía Ante Corrupción no tuviese capacidad de investigación. Es decir, pareciera que los medios de comunicación durante estos siete años han sido los investigadores de los casos y lo que aparecía en los medios de comunicación era lo que después eran las tesis o las hipótesis que utilizaba la Fiscalía. Eso ha sido el modus operandi de algo que no tiene mucho sentido cuando quieres consolidar un poder del Estado. Es cierto, Juan Carlos. Y eso me permite darle el pase a José para decirle quien conoce perfectamente y es amigo y cercano, ha trabajado con Gorriti. Gorriti se ha convertido en realidad en estos años, José, en el verdadero fiscal anticorrupción. Claro, no tiene poder para condenarte, meterte a la cárcel, pero él y su gente con mil penurias, no con millones, sino con muy pocos recursos, realmente ha hecho una labor de hormiga, viendo miles y miles de expedientes, desgrabando, y la verdad, ellos tendrían el mérito. Hay que tomar en cuenta que la justicia, para que sea justicia y no sea venganza y no sea acción política, necesita del debido proceso. Y el debido proceso siempre es largo, penoso, lo que en Estados Unidos se llama descubrimiento. Hay casos que toman años antes de llegar a la etapa judicial, porque en Estados Unidos se aplica lo que se llama law enforcement. La policía no es una policía represiva, sino es la que hace que la ley se cumpla. Y aquí nadie es detenido hasta que el caso no sea lo suficientemente sólido para que haya la posibilidad de una sentencia a favor de una fiscalía que supuestamente defiende los intereses de la gente. La Procuraduría defiende los intereses del Estado, la fiscalía de la gente. Y hay una estructura fallida en la fiscalía peruana en donde no hay una división de investigación dentro de la fiscalía que funcione y cumple ese error y coordine con la policía para que eso funcione. Es el problema de la estructura del Estado peruano que no está diseñado y con estos problemas sempiternos que tenemos en la policía. Tenemos una policía, lo que era la PIP, que hoy día es la Policía Nacional, que tiene una estructura más bien de un estado de control y no de investigación y de aplicación de la ley. De aquí que esta frustración de que la fiscalía anuncia, y todas las fiscalías, si ven la serie Billion, se dan cuenta que tiene un elemento político, es más o menos inevitable. Así es. Pero que esa política, esa dirección política que le da un ministro encargado de esa cartera, en interacción con el Poder Judicial, que es independiente y tiene sus propias excepciones en las Cortes, en el Perú también tiene serios problemas. Todo lleva a lo que siempre han mencionado Juan Carlos y Óscar. Ustedes dicen, necesitamos una reforma del Estado. Necesitamos repensar el Estado, prepararlo para este Estado que nos viene cada vez más robusto, más solvente, que tiene que ser más eficiente. Y creo que eso es parte del problema de estas investigaciones infinitas con miles de folios, forzando argumentos legales que no llegan a la aplicación per se de la justicia, con lo cual genera gran frustración entre acusados, acusadores y la población en general, a menos que me equivoque. Hablando de política, nos vamos al segundo tema. Ministra de Salud en El Paredón. La ministra de Salud, muy dinámica ella, viajando por diferentes zonas del Perú, declarando aquí y allá con conferencias de prensa, aunque algunos terminen mal, como la que dio hace pocos días en Piura, donde tuvo que irse abruptamente ante la danada de cuestionamientos que recibió, obviamente, había dicho hace más de 15 días en un acto bastante atrevido que en 15 días efectivamente se acababa el dengue, casi casi. Bueno, no solo no se ha acabado, sino que ha crecido, ha aumentado, lo advierte en el colegio médico y todo el mundo ya ahora ha puesto en el paredón a la ministra. Ya hay un pedido de interpelación, va a ser interpelada y podría ser desaforada también o sacada del cargo, a lo cual parece que el premier estaría pensando retirarla antes de que ello ocurra. Juan Carlos Ruiz. Sí, ocurre lo que siempre ocurre cuando la política o el ciclo político entra en dinámica, ¿no? Los ministros se convierten en fusibles que pueden ser intercambiados cuando los momentos de riesgo empiezan a calentar la pradera. Pero lo cierto es que, como han dicho varios exministros de salud, cambiar a la ministra no va a resolver el problema del dengue, ni va a resolver el problema real de la crisis que atraviesa el sistema de salud. Yo tengo información desde muy adentro que la crisis de Piura ha sido creada literalmente y en algunos casos hasta montada por grupos de médicos de Piura mismo y, ojo, del gobierno regional que a pesar de haber recibido una transferencia de más de dos millones de soles para poder invertir en implementar todas las políticas públicas que había que hacer y las acciones médicas y de atención que había que hacer para el tema de dengue no lo hizo. Hay mafias, literalmente mafias, hasta de medicamentos de públicos que son traficadas en establecimientos frente a los hospitales públicos. Hay mafias que trafican de médicos en Piura que no atienden los trescientos de salud y atienden a los trescientos privados y mandan a los pacientes hacia los centros privados. La pregunta de fondo es, ok, tumbamos a la ministra de salud, se tumban los políticos de la ministra de salud. ¿Y esa mafia cómo la combatimos? Porque además, el problema además es, esa mafia está reproduciéndose en veinticuatro regiones del país porque los que manejan la salud pública del país en cada región son los gobiernos regionales y no el ministerio de salud que realmente no tiene ningún poder real sobre la atención pública en las regiones del país. Entonces, hay un problema de fondo que no sé si lo resuelva tumbarse a la ministra de salud por un tema político si resolver el problema de fondo, ¿no? Ciertamente. José. Sí, claro, lo que pasa es que la ministra creó unas expectativas que no son ciertas. El entusiasmo, los griegos decían... Tras su error, el de decir... Claro, manejo político. Los griegos decían que había dos formas de aproximarse del conocimiento. La poiesis, que es el acto creativo, y la praxis, que es el ejercicio. Pero hay una tercera, que es el entusiasmo, que es el entusiasmo, el fervor, ¿sí? Pero el entusiasmo es intuitivo y es más o menos inútil. Puede servir para que la selección meta gol, pero no para prometer que se resuelva una cosa como el dengue en quince días. Nada, se resuelve en quince días. Imagínate. Nada. Nosotros que trabajamos proyectos de negocios empresariales... Yo cuando escuché esa promesa hace quince días, más allá del optimismo inicial de Juan Carlos, yo decía, ok, o la señora realmente está 100% convencida de lo que está diciendo, o está en la calle. Bueno, parece que estaba en la calle. No, no, pero para ser a ciencia cierta, es decir, sucedió en 17 y 18 regiones del país, no sucedió en las otras, en las cuales subió, especialmente en Piura, donde se ha dado un incremento, del cual se ha hecho noticia, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que bajó, en quince días bajó el resto del país, pero no en seis, siete regiones que siguieron incrementándose donde la ministra... Claro, entonces la ministra debió haber hilado fino, es un tema técnico. O sea, acuérdate, durante la pandemia, Trump odiaba Fauci porque Trump decía que la pandemia se iba a acabar en tres días y Fauci, que era el técnico, el que sabe, decía que no, que eran tres años. ¿Cuánto fueron? Tres años. ¿Verdad? O correcto, sí. Así es. Claro, tenía que haberlo dicho en todo caso con propiedad. Nos vamos al último tema. Renovación medieval 2023. Bueno, ustedes saben, amigos del podcast de Tanto en Perú como fuera, que existe un partido que se llama Renovación Popular, ¿no es cierto? Renovación Popular, no le he cambiado el nombre, ¿no, Juan Carlos? O Nacional. ¿Es nacional o popular? ¿Renovación? Renovación Popular, sí. Popular, popular, sí, se parece a fuerza popular. Son primos hermanos, son casi hermanos, son casi chameces, son mellizos, lo que quieran. Bueno, la verdad es que esta agrupación encabezada por nuestro excelentísimo alcalde de Lima, ¿no es cierto? El señor López Aliaga, bueno, tiene entre sus más dignos representantes a un almirante, ¿no? En retiro, que es el señor Montoya. Bueno, el señor Montoya, como para no perder la costumbre, acaba de lanzar esas cosas que solo a él se le ocurren, ¿no? Por ejemplo, que el Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque está llena, pues, de caviar, de rojos, que defienden los derechos humanos. ¡Aj, qué asco! Entonces, la pregunta es, ¿realmente lo piensan, lo creen, lo dicen conscientemente, cuando en el mundo la tendencia mundial es a incrementar los derechos humanos, nos quieren retirar y nos quieren convertir en un anexo de la republiqueta en la que se ha convertido el salvador? Bueno, a todo esto yo voy a empezar a hacer una apuesta, les cuento, amigos del podcast y Juan Carlos y José, porque creo que puedo juntar algún dinerito, porque hay mucha gente que está entusiasmada con Bukele. Yo quiero empezar a apostar con gente que quiera atreverse a que el señor termine en la cárcel, y no como muchos creen que termina siendo el gran ejemplo para que el mundo cambie sus políticas, ¿no es cierto?, contra la delincuencia y que se haga todo lo que él hace. Juan Carlos Ruiz. A ver, nada peor que en un ciclo político, que alguien que se crea político negando la política, ¿no? La política es precisamente eso, permitir el diálogo y no desaparecer al contrario, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, entre estos políticos malformados, que lamentablemente dirigen el país u otros países, la desaparición del contrario está oprima sobre el reconocimiento del otro para poder empezar a tener acuerdos en común. Y eso es lo que sucede, lamentablemente los grupos conservadores, autoritarios, no creen en el diálogo, no creen en la democracia, no creen en generar políticas concertadas, y por lo tanto la desaparición del otro es la única opción. O sea, prefiero no conversar, ¿no?, e imponerme hacia el otro. Y eso ocurre acá y ocurre en otras partes del mundo. Claro, el señor Bukele, yo también no creo que vaya a terminar bien, no sé si en la cárcel, pero claro, pero hay una diferencia con Bukele. Bukele, autoritario, ¿no?, y todo lo que está haciendo, sí está siendo eficiente en su autoritarismo. El gran problema acá es que los autoritarios ni siquiera son eficientes, son totalmente ineficientes. Muy bueno, sí, claro, sí, sí. Ni siquiera sirven para eso. José González, nos está ganando el tiempo. Y hay que tomar en cuenta lo que hablábamos, el debido proceso. Lo que no se toma en cuenta es que quienes han salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte del sistema interamericano, eso está vinculado a la OEA, está vinculado a todas las estructuras que hacen que América Latina sea América Latina con todos los defectos que tienen sus instituciones multilaterales. Y quienes han salido de la convención son Nicaragua y Venezuela, es decir, El Salvador, digamos. O sea, queremos estar en ese club, salir de la comisión, y la comisión además, que está basada en Washington. Y que están en el lado opuesto políticamente, absolutamente opuesto. Y no solo eso. De lo que se supone representa Renovación Popular. Y además, la discusión que hemos tenido al respecto con ciertos sectores en el Perú es que la convención que está basada en Washington, porque la OEA está en Washington, donde nos parte el sistema interamericano y la corte que se reúne anualmente en Costa Rica, que es donde está basada para sentenciar y ver los casos que investiga y presenta la comisión, está muy vinculada a toda la infraestructura de derechos humanos del Departamento de Estado y los think tanks, las ONGs que se encargan del tema. Entonces, alienar a la comisión es alienar a networks, a redes, que son mucho más extensas y más importantes que la sencilla comisión. Y llevarse con la comisión solo agrega valor a la política doméstica internacional de las naciones en cuestión, como bien acaba de decir Juan Carlos. La política tiene que dejar de ser un juego sumacero, sea con lo que yo digo ya, y convertirse en un ganar en que todas las partes participan y sean parte de la discusión doméstica internacional. Ciertamente la filosofía nos dio una frase poderosa que es pienso, luego existo. Parece que Renovación Popular nos quiere entregar otra frase. Te mato, luego existo. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello en YouTube. Salvo, mejor opinión.